Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Un joven muerto y una mujer herida se reporta en ataque armado. Un crimen se reporta en la calzada Juan José Bonilla entre Novena Avenida y la Avenida El Cementerio, en la zona 2 del bar de San Francisco de Jalapa. Los bomberos voluntarios fueron requeridos en el lugar atendiendo a la señora de nacionalidad salvadoreña Daisy Díaz, de 50 años, quien presentaba una herida de arma de fuego en la parte frontal del cráneo y fue trasladada a la emergencia del Hospital Nacional de Jalapa. En el lugar queda fallecido Bayron Estuardo Barrera Martínez, de 20 años, quien presentaba múltiples impactos de proyectil de arma de fuego, mismas que le ocasionaron sujetos desconocidos cuando se encontraban en el interior de un domicilio de dicha dirección y después de hecho se dieron a la fuga. Las autoridades se presentaron al lugar, quienes realizaron las investigaciones correspondientes, coordinando la presencia del auxiliar fiscal del Ministerio Público, que levantó el acta de rigor del cadáver, y los indicios para las investigaciones, concluyendo las diligencias con remitir el cadáver a la morgue del nacido para la necropsia correspondiente. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net